...hispano de Comayagua, luego el segundo gol vendría también, como parte de las desatenciones, fíjate que se habla y se especula que en el vida hay problema de racismo, escuche usted semejante, vean esto, una combinación preciosa, perfecta el lanzamiento de pierna zurda, el balón va para el fondo de la red es un golazo, pero este es Rubén Matamoros Rubén Matamoros, si, a la fase de Marcelo Segales, que ganó usted, que bien que golazo, pero que golazo cacheteo espectacular de pierna derecha dime, que golazo, un golazo inteligente o hispano de Comayagua, luego el segundo gol vendría también, como parte de las desatenciones, fíjate que se habla y se especula que en el vida hay problema de racismo, escuche usted semejante, vean esto, una combinación preciosa, perfecta el lanzamiento de pierna zurda, el balón va para el fondo de la red es un golazo, pero este es Rubén Matamoros Rubén Matamoros, si, a la fase de Marcelo Segales, que ganó usted, que bien que golazo, pero que golazo cacheteo espectacular de pierna derecha dime, que golazo, un golazo inteligente